Hola, hola chicas y chicos. ¿Qué creen? Hoy nos vamos de compra. Me los llevo a Olis. Vámonos ya. Llegamos, mis amores, a Olis. Chicas y chicos, esas personitas amantes al café, pues por aquí diferentes sabores y precios magníficos. Así que no dejen de comprar en Olis, que se van a ahorrar muchísimo dinero. Diferentes sabores. Así que esas personas amantes al café, ya saben, disfruten de estos sabores maravillosos. Mocha. Miren más por aquí. Y tenemos jacocua que me encanta. También riquísimo. Quechua. Aceite, buenísimos precios. Miren por aquí leche saludable. Leche de almendra también. Miren cuántas cositas. Cuántas cosas podemos comprar en Olis a precios magníficos. Las láticas de frutas a 2.99. Diferentes mermeladas para el pan y esos pomos, que es piña riquísima con sabor a coco. Diferentes mermeladas por ahí, leche de coco por ahí. Y aquí, extracto de vainilla. Cuántas cositas podemos comprar en Olis. Así que aprovechen. Precios magníficos. Este chili se ve riquísimo. Se ve delicioso a un dólar y pico. Precios buenísimos, chicas. Codito. Cuántas cositas podemos comprar aquí. Miren, rosita de maíz por ahí. Café instantáneo. Agua. Miren, el famoso algodón. Me encantaba cuando niña. Miren por aquí cantidad de cositas para los cumpleaños. Y paquetes de caramelos grandísimos. A 3.99. Diferentes clases de chocolates, Kikang. Bien se acordará a mi hijo cuando el niño que le encantaba. Muchísimos caramelos. Esta sección está buenísima para comprar cositas para cumpleaños. Para la piñata. Para la piñata. Daddy chocolate, riquísimo, buenísimo. Especial cake. Especial cake muy saludable. Y otros cereales riquísimos para el desayuno. Mis amores. Mis amores, no podía dejar de despedirme sin mostrarles lo que compré en Olis. Pues por aquí les voy a enseñar este short. Este short es para mi esposo para después que se bañe por las tardes. Puede ser $5.99 costó. $5.99. Compré estas licras. Compré dos licras. $7.99. Una tela buenísima. Estiran. Miren el colorcito. Unas licras que a mí me gustan muchísimo porque se ve que es una tela buena. $7.99. Por aquí. Esta otra. Negra. También elastizada. $7.99 también el mismo precio. Y miren la telita. Esto es para el desayuno que es de Blueberry. Me encantan estas cositas para el desayuno. Por aquí es al cocoa. A mí me gusta a cualquier hora llevarla tomo menos por la noche o tarde. En el día a cualquier hora. $4.49. Y una alfombrita. $5.99. Esta alfombrita para la puerta del frente. Para adentro. Chicas y chicos. Espero les haya gustado el videito. Antes de despedirme con mucho mucho amor. Quiero decirle millones millones de gracias. A todas esas personas bellas que me siguen en mi canal. Y que Dios me los bendiga. Y hasta un videito. Chao. Gracias.